Hoy, en El Explicador, un trabajo revela otro problema ambiental grave generado por la sobreexplotación de recursos naturales de la superficie de los continentes. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, un estudio realizado con uno de los mejores radiotelescopios del mundo revela que los pozos negros son mucho más violentos de lo que se creía. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.